La justicia estadounidense tiene previsto anunciar este miércoles la condena a R. Kelly, casi un año después de que el cantante fuera declarado culpable de dirigir durante décadas una red de tráfico y abusos sexuales. La Fiscalía pidió al juez del Tribunal de Brooklyn 25 años de cárcel para el cantante, quien reclutó a adolescentes y mujeres para mantener relaciones sexuales. El Ministerio Público alega que la estrella de Laran B de los años 90 todavía representa un serio peligro público. En septiembre, un jurado en Nueva York le declaró culpable de 11 cargos, entre ellos crimen organizado. Sus actos eran insolentes, manipuladores, controladores y coercitivos. No demostró ningún arrepentimiento ni respeto por la ley, sostiene la Fiscalía en un documento, en el que asegura que una sentencia larga de cárcel disuadirá a otros ricos, famosos y con poder excesivo como el que otorga su estatus de cometer este tipo de delitos. La defensa del cantante de 55 años, internado actualmente en una cárcel de Brooklyn, ha pedido que la sentencia no supere los 17 años. Pero el fallo de este miércoles no pondrá fin a sus problemas con la justicia. A partir del 15 de agosto está previsto el inicio de otro juicio en un tribunal de Chicago, donde Kelly y dos colaboradores están acusados de manipular un juicio de 2008 por pornografía y ocultar años de abusos a menores.